Bueno, pues vamos a hacer la berenjena, la vamos a freír simplemente, la vamos a saltear, pero la vamos a trofear, aquí veis, mucho cuidado con los dedos, como siempre os digo, habéis visto que la ha partido y siempre busco un punto de apoyo. La piel de la berenjena se repara bastante con el cuchillo, o sea que tenéis que tener especial cuidado con la berenjena al cortarla. Yo en este caso la voy a cortar en cuadraditos y la vamos a saltear con aceite de oliva muy caliente, como hemos hecho otras veces, y luego la podéis usar para saltear pasta o para poner en una pizza o también para hacer pisto. Entonces la troceamos, como hemos dicho, con mucho cuidado, así. La berenjena cuando la cortemos hay que hacerla enseguida, si no se pone negra y se oxida, y queda muy fea. O sea que según la estemos cortando, enseguida ya tenemos el aceite preparado y a saltearla. Como os he comentado algunas veces en otros vídeos, yo la salteo con sal maldo y con azúcar panela. El azúcar panela, si la podéis conseguir, la verdad es que es un dulzor muy natural, que le va muy bien. Y ya os digo, como os he comentado otras veces, que no sabe dulce. Y la sal maldo también salta de otra manera, no salta tan agresivamente como la sal común. Y aparte que es muy beneficiosa para el organismo, no tiene nada que ver con la sal normal. De hecho ponemos un vaso de agua con sal maldo y al día siguiente está disuelta y el agua está todavía más clara si cabe. Si en vago la sal común, si la echas en agua, al día siguiente vemos como sigue la sal en el fondo del vaso. Pues ese es el mismo efecto que te hacen en el cuerpo. Por tanto, siempre que podáis saber maldo, es mucho mejor. Vale un pelín más cara, pero merece la pena. Bueno, aquí tenemos el aceite preparado, muy caliente. Y añadimos las berenjenas. Nunca se echa la sal, ya sea maldo o no cualquier otra sal, nunca se echa al principio cuando echamos la verdura. Porque lo que haría sería sacar el agua de la verdura y se nos cocería. Entonces la sal hay que intentar echarla al final. Sin embargo, el azúcar no hay ningún problema. Incluso le vendría bien, porque se hace un pequeño caramelizado y le va muy bien. Entonces ahí veis como tiene fuerza, el fuego tiene que estar a tope. Y ahí ahora la vamos a ir rehogando. Ya veis como la rehogamos. Bueno, yo hago esto, pero eso también más que no. Lo hacéis con un remo, con un palo de madera y ya está. Le añado otro poquito más de aceite, porque la berenjena bebe bastante aceite. Pero mientras que se abriga en esta de oliva, pues no hay problema. Aquí veis como he hecho el azúcar. Habéis visto que el azúcar panela es amino oscura, pero no es azúcar moreno, no tiene nada que ver. ¿Veis? Así lo vamos salteando. He hecho unas tres o cuatro cifras, porque la berenjena absorbe bastante azúcar. No hay problema, le pasa igual que la seta. Son vegetales muy porosos. Bien, pues nada, vamos a esperar a que se vaya haciendo. Como veis, para que coja fuerza el fuego, pues muchas veces no hay que moverlo demasiado. Porque mientras más lo movemos, pues más agua ya suelta. Entonces, si hay que dejarlo quito, pues se queda quito un momento y ya está. Sin problema. Y ya una vez que coja fuerza la verdura, pues entonces ya pasamos a moverlo un poco más. ¿Y cuánto va a tardar? Pues de cinco a seis minutos. Es lo que va a tardar en hacerse la berenjena. Y ahora ya que estamos aquí al final del proceso, ya entonces ya echamos la sal al maldón. Un poquito más de aceite. Y diréis, pues no vea cómo va a engordar la verdura esta. Con el azúcar y tanto aceite, pues no, no engorda. No engorda porque ya os digo que son ingredientes todos naturales. Bueno, pues ya he terminado de echar la sal. Y ya está prácticamente terminado. Y ahora vamos a hacer el calabacín, que tiene exactamente la misma técnica. La verdad es que chupa un poquito menos de aceite y un poquito menos de azúcar. Pero es exactamente igual. Se trocea igual y tarda lo mismo en hacerse. Quizás tarda un pelín menos. Si en la berenjena son seis minutos, si son seis minutos, el calabacín suelen ser cuatro y medio o cinco. Si respetáis los tiempos exactos, os sale perfecto. Aquí lo cambio al fuego para que ya no tiene tanta fuerza, ya están terminando. Y ahí le doy que coja fuerza para hacer el calabacín. Le echamos el calabacín. Y pues eso, lo he dicho, exactamente la misma técnica que la berenjena. Nada va a volver, nada va a volver, sabiendo que ya es muy tarde, nada va a volver, nada va a volver, porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado, cargado, porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un as bajo la magia, porque vivimos bailando este tango, si me caigo del piso sin poder acabar, no. Nada va a volver, nada va a volver, nada va a volver, nada va a volver. Sabor de amor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú Boca de piñón Bésame con frenesí Besarte es como comer palomitas de maíz Corazón de melón Venus salida del mar Del negro de un mejillón son tus ojos en su punto de sal Sabor de amor Tu olor me da hambre si no estás mi amor Muero de ser Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de la fruta de la fruta de la pasión Es el sabor de la fruta de la fruta de la fruta de la fruta de la pasión Bésame con frenesí Bésame con frenesí Besarte es como comer Narazas en agosto Y uvas en agosto Y uvas en agosto Y uvas en agosto Sabor de amor Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta 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 de la fr Es el sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión, es el sabor de tu amor. Gracias por ver el video.